¡Abi! Tranquila. ¿Estás bien, Abby? Sí, es que... ¿Qué pasa? Te he estado buscando. Nos han llamado. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo. Démonos prisa. ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Vale. ¡Joder, mi cuello! Oye, gracias por dejarme la habitación anoche. Ya. ¿Quién era esta vez? ¿La cocinera? Ah, la del tiempo. Bajó de la montaña. Ah, la científica. Muy bien. Ah, le gusta demasiado su trabajo. Me dio una charla sobre no sé qué tormenta. Yo qué sé. ¿Valió la pena? Oh, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. No te vas a ver en otra mejor. No te vas a ver en otra mejor. Señorita Poch. Hola, Manny. ¿También? ¿También? Un caballero no habla de eso. Tengo que hablar con mi padre. ¿Me envías algo? Sí, claro. Cógeme algo con picante. Comerás lo que haya. Me alegro de verte, Abby. Eh, Jordan. ¿Tú también vienes al Cerebina? A Manny y a mí nos han llamado de la base. ¿Qué haréis en el Cerebina? El hotel y el colegio están siendo evacuados. Vamos a por suministros y a traer a la gente a la base. ¿En serio? ¿Puedes creerte que después de todo vamos a retirarnos? Quizá haya algo más. Al menos puede que Lía vuelva antes de la emisora. Eso es verdad, sí. Que tu supervivencia sea larga. Y rápida sea tu muerte. Venga, échale a ver cómo está la mujer. A mí me gusta esto. Come, por favor. Hola, señor. Ah, Abby. ¿Cómo está? De maravilla. ¿Puedes decirle a tu amigo que se deshaga de esto? Ya lo intenté. Me queda bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que irnos. Cuida de él. Por usted. Lo haré. ¿Qué hay para comer? Borritos. Otra vez. Vale. Abby, ¿qué coño haces? Eh, tenemos prisa, dame tres borritos. Eh, tío, ¿qué cola? Annie, no jodas. Permiso. Junte a la cola como los demás. Perdón. Vamos al frente. Venga. Qué vergüenza. Porque tienes tres. Devuelve uno. No te cabrees. Mel también viene. Manny. ¿Y tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupo por vosotros. Creen que si nos matan. Estoy harto de esta mierda. ¿Sabe que yo también voy? Claro. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué me ha sonado a no? Por mi acento. Vamos, no te emparanoies. ¿Te divierte verme en situaciones incómodas? No. Es una oportunidad para que las dos paséis página. Si ni hemos cruzado una palabra desde lo de Jackson. ¿Se supone que tengo que fingir que no pasa nada? Claro que no. Tenéis que hablar del tema. Quería que Joel me diera como los demás. Pero no es como todos los demás. Nunca le había hecho algo así a nadie. Si se carga Scars sin parar. Lo de Joel fue diferente. Recuerda que somos soldados. Ella es médico. Vamos, Abby. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Vale? Lo intentaré. Solo te pido eso. Yo voy a por... Sí. Sé maja. Lárgate. Toc, toc, toc. ¿Estás lista? Sí, apunto. Hola. Hola. Ya puedes volver a las andadas. Por poco tiempo. ¿A ti te dejarían quedarte? Preferiría no parar, si no es necesario. ¿A Owen qué le parece? Ni que dependiera de Owen. Recogeremos a Alice de camino. Sí. Céntrate. Sí. ¿Para qué te han llamado? Es una ronda rutinaria, tranquilo. Cuando vuelvas, ¿podrías echarle un ojo a mi padre? Parece que está... No sé. Peor. ¿Peor? ¿Cómo? Pues se queja de un dolor agudo en las muñecas. Apenas puede con la cuchara. Quizá podamos conseguirle analgésicos. ¿A Owen y a Dios han pasado a la sección 96? Sí, es bonito. Hay muchas familias jóvenes. ¿Estáis emocionados? Por el bebé. Verá tantos críos por ahí. Sí, me estoy preparando. Tantos niños llorando. Owen andará como loco. Aún no lo ha visto. Está de ronda con Danny. ¿Danny? Vaya. Lo siento por él. Sí. Me llevo a Alice. Está jugando dentro. Bien. ¿Quieres cogerla, Abby? Eh, chica. Ven conmigo, locuela. ¿Quién es mi chica favorita? La única que aguanta tus mierdas. No seas celosa. Eh, Al. ¿Vamos a los camiones? A los camiones. Vamos a ver. Vale, vale. Ya que lo pides así. ¿Tienes un buen chico? Sí. Coge la pelota. Con permiso. Culpa mía. ¿Anoche estuviste con Jen? En efecto. Serás perro. ¿Qué hace por aquí? Algo para Isaac. Tío, eso sí que es duro. A ella le gusta. Pregúntale algo sobre los cubos. Al menos puedes alejarse de la guerra. ¿Eh, tú? Sí, sí, eso es lo que buscas. Creo que no me importaría. Tratar con familias. Oye, Pat. Oye. Hola, Pat. Lo de siempre. Ahí tienes. Gracias. ¿Qué camiones hay? Coge el SB-24. Yo conduzco. Tú firma. Pendejo. Gracias. Lárgase a tu supervivencia. Qué rápida sea tu muerte. ¿Y un calentamiento? ¿Una competición amistosa? Al que pierda le toca limpiar. Ah, arriesgado. Al mejor con un cargador. Dale, cabrón. ¡Vamos! Me gustan las sábanas bien metidas. ¡Ah, qué mierda! No dijimos cuándo limpiaría. No tengas mal perder. Vamos a la base. Sí, sí. ¿Quién es una buena chica? Mmm, también te extraño. Alice va adelante. Está embarazada. Le vendría bien el aire fresco. Y así podréis hablar. Qué sorprendente. Gracias. ¿Qué tal estás diciendo? Regular. ¿Quieres que te traiga algo de tu espacio? Nah, te estoy bien. No me gusta. No, es igual. Cuando me agote, dormirá. He hecho algunas misiones extra. Tú y yo... ¿Qué dices? Nada. No. ¿A dónde vas? Dos. S-24, direccionados. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea tu muerte. ¿Pedimos un criadero? Sí. ¿Algún plan para recuperarlo? Para Isaac no es prioritario. Estamos suficientes a menos. ¿Qué decías de mí y de Owen? Llevo sin verlo dos años. Suele pedir misiones abiertas. ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo o...? No, amor. O sea, tiene bien el confort, pero... ¿Qué querían ser? ¿Jackson me ha matado? No me ha preocupado. ¡Mierda! ¡Empostada! ¡Un momento! ¡Mena, cállate! ¡Muerte a los lados! ¡No! ¿Qué crees que hacemos? ¡Acercao! ¡Acercao! ¡No me voy a encontrar! ¡Lo veo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos expuestos! ¡Vamos! Comprobemos que está todo despejado. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay muchos escondites. Chicos, no estamos solos. Infectados. ¡Liquidadlos! ¿Despejado? Sí. Despejado. Muchísimo mejor que emborracharse y ver... ¿Qué? Nada. Chicos, ahí arriba. ¿Veis esa luz que sale? Iré arriba a comprobarlo. No… Dejad sernos. Sí, he hasta las 17 Mỹ creó un polvo. ¿Está bien seguro que vine a una multijada? 38. No. Vamos allá. ¡Adi! 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 ¡Espera! ¡Chicas! ¡Adi! ¡Ahí vienen! ¡Venga! ¡No paréis! ¡Cuidado, joder! ¡No! 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 ¡No falta malearse! ¡No! 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 Muy alto. Sí, claro. Por aquí. Hola. Mirad esto. Parece un taller para barcos. Recordad este lugar. A los jefes les gustan las piezas de repuesto. A los jefes les gustan las piezas. Una trampilla. ¡Aguanta, Manny! Encontraremos cómo llegar a la azotea. ¿Qué? ¿Te alegras de haber venido? Sí. Le daré las gracias a Manny. Me alegro de estar aquí con vosotros. Podría no poder ayudaros si os pasase algo. Oye, Manny. Manny, déjame impulsarte. Mira en la habitación. Oye, ¿por qué me estás evitando? No te evitaba. Venga, no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que... lo de Jackson me afectó. ¿Crees que Joel no se lo merecía? Creo que merecía algo peor, pero... ojalá no hubiera participado. Entiendo. ¿Y qué monstruo hace eso? No, no es eso. Hay que ir a la trampilla. Vale. Vale. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vale! ¿Novedades? ¿Qué haces? Sacarnos de aquí. Vale, pero... ve despacio. Eso me lo creo. Lo hice. ¿No estabas mirando? ¿Qué? Vale. Nos acercamos a la trampilla. ¡Eh! Listo. Se parece al barco de Ogle. ¿Aún intenta arreglar esa cosa? Sí. Dice que terminará un día de estos. Un día de estos. Cada loco con su tema. Como yo, con los juguetes de perro. Sí. O yo con las estúpidas monedas. Tenía ganas de leer algo así. Hay una pasarela. ¿Cómo llegamos a la pasarela? ¿Cómo llegamos a la pasarela? ¿Cómo llegamos a la pasarela? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La trampilla. ¿Cómo llegamos a la pasarela? ¿Cómo llegamos a la pasarela? ¿Cómo llegamos a la pasarela? Mira, por fin la base. Falta poco. Atravesaremos esas vías. ¿Qué tal si bajamos antes? Por favor. Cuesta creer que puede haber algo que te dé miedo. No soy tan valiente como crees. Me duele ya. Yo no podría hacer las operaciones que haces tú. Estaría cagada por si la lío. ¿Crees que a mí no me pasa? Si te sirve de algo, mi padre siempre decía que eras su mejor alumna. ¿Teníais que poneros al día? ¿Todo tranquilo aquí? Sí. No me gusta. Casi. Estamos en la base. Cuando volvamos a casa, me tumbaré en el sofá. Veré una peli. Y beberé hasta caer. La peli es a de... Vale. Sigamos las huellas. Así encontraremos la carretera del... Esto no me gusta. Lo sé. Abrir los ojos. No veo, mamá. Shh. Silencio. Por ahí vienen más. Mejor que caigan. Pero... Supongo bien. Cada loco está ahí. No lo desea. Ahora. No. No. Deja que se vaya. ¡Cobarde! ¡Se está huyendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Fusil! ¡Ahí delante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conmigo. Vamos. Por aquí. ¡Mierda! ¡Lobos! ¡Rodeadlos! ¡Lucha! ¡Retirada! ¡Vamos! ¡Me quedo sin munición! ¡No me atrapareis! ¡Sópatas! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡A liquidarnos! ¡No! 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 ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Hora de irse, gente! ¡Listos! 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 Un montón de sangre, ¿verdad? No debí oír. Estará bien. Estará bien. ¡Listos! ¿A quién tenemos? Eh, vamos, chica. Esta es Alice. Vamos, Alice. Buena, chica. Gracias. Los nuevos reclutas. No me fío nada. Gracias otra vez. Eh, Manny, espera.